La verdad es que estos mini proyectores sí se ven muy geniales. Imagínate, una pantalla grande y tamaño compacto. La cruda realidad es que, ya que lo tienes enfrente, el brillo, la calidad de imagen y el sonido dejan muchísimo que desear. La buena noticia, sí hay proyectores compactos y de buena calidad. Mira, te presento al Wambo T2 Max y al Wambo New T2 Max. Dos versiones casi gemelas. Yo hubiera imaginado que no hay grandes diferencias, pero te vas a ir para atrás. Esto es Celtec y vamos a empezar con el unboxing. Los dos proyectores traen prácticamente lo mismo. Control remoto, fuente de poder y, por supuesto, el proyector. Ambos con las mismas conexiones y rosca para adaptar un soporte. Ya te lo decía, si el diseño ya es genial, el tamaño compacto es una chulada. Probablemente tu celular sea más alto. Es el tamaño perfecto para llevarlo entre tu sala, tu cuarto, a otra casa si quieres. Y más aún porque ya tienes sistema Android para poner Netflix, Prime Video, Disney o YouTube. O lo que quieras, sin necesidad de conectar nada más. Te digo, de acá ya sabemos que son joyitas portátiles. Pero a ver, si son compactos, ¿de verdad tienen buena calidad? Vamos pasito a pasito, desde los detalles más pequeños hasta las diferencias más radicales. Para empezar, la versión antigua del T2 Max necesita enfocarse manualmente moviendo esta ruedita. No es tan molesto, pero cuando ves que la nueva versión del T2 Max se enfoca automáticamente, te da mejor sabor de boca. Y todavía más cuando te enteres que la nueva versión alcanza poco más de 120 pulgadas de tamaño de proyección. La versión antigua solo alcanza 100 pulgadas sin perder calidad. Vamos, ambos tamaños son grandes, sí, pero nunca está de más tener más pulgadas, ¿sabes? Ni tampoco está de más tener buena calidad de sonido. Aunque los dos tienen un doble altavoz, es la nueva versión la que recibe una mejora tanto en la calidad de sonido como la de volumen. Como referencia, este iPad 9 está a máximo volumen. Aquí está el T2 Max clásico. Y ahora el T2 Max nueva versión. Quizá en el video no se distingue tan bien, pero ya te digo que la diferencia sí es notable. Eso sí, el volumen lo dan un par de bocinas de 3 watts cada una. Está bien para un cuarto cerrado, pero para grandes espacios yo creo que es mejor conectar la perrona, ¿a poco no? La clásica bocinita con lucecitas que no te puede faltar. Duble altavoz y un pequeño subwoofer, potencia de 10 watts, batería de 1800 mAh con puerto tipo C y también le puedes poner una tarjeta SD. Es una bocina barata pero potente. Te dejo el link en la descripción por si te interesa, pero regresemos a lo importante. La calidad de proyección. Ambos proyectores son nativos 1080p. Ninguna queja por acá es una buena resolución para un proyector casero, pero el punto importante seguro ya lo notaste, ¿no? Es el nuevo T2 Max el que es más intenso. El nivel de brillo de la nueva versión alcanza los 450 lumens ANSI, la unidad de medida de brillo de los proyectores. Si quieres comparar el brillo de proyectores, fíjate en esta unidad de medida porque algunos otros proyectores ponen otras unidades muy engañosas, la verdad. La versión antigua alcanza solo 250 ANSI, casi la mitad. Mira, los 250 de brillo no está tan mal, igual se disfruta el contenido, pero 450 ANSI sí son muy superiores, muchísimo más disfrutables. Y mira, si eso no te parece suficiente, el rendimiento del antiguo T2 Max sí me queda de ver. Tiene una navegación algo lenta y si acaso quiera jugar con alguna consola o celular, solo se verá a 30 FPS máximo porque su frecuencia de actualización solo llega hasta los 30 Hz. La nueva versión sí tiene mejor rendimiento y sí llega hasta los 60 Hz. Y ok, si te digo que la versión antigua tiene el menú algo sencillo, que solo llega a Android 6 en su sistema y que el ventilador hace más ruido que la nueva versión, creo que de gemelos, si acaso solo tienen el nombre, porque evidentemente es mucho, mucho mejor la nueva versión. Aquí no pasa como con el iPhone 14 que es igual al 13. El Wambo T2 Max New, la nueva versión, es muy superior al T2 Max antiguo. Y ya si vemos que la diferencia de precio es mínima, perdóname mucho, proyectorcito, pero no hay cómo defenderte. El T2 Max nuevo es el bueno. Pero ahora la pregunta es, ¿vale la pena comprar este nuevo T2 Max? Regresemos a la calidad de proyección. 450 ANSI no es de los brillos más altos que hay en proyectores, pero para nada te dejará decepcionado. Te dejará muy satisfecho si lo usas en total oscuridad. Si tienes una luz auxiliar por ahí, se reducirá ligeramente el brillo, es verdad, pero está bien para videos de YouTube o cosas que no requieran poner tanta atención a la calidad. Porque, por ejemplo, si las luces están prendidas o si estás a plena luz del día, evidentemente no se disfrutará casi nada. Este proyector es para usarse en la noche o en un cuarto con cortinas que sí bloqueen la luz. El proyector tiene integrado Android 9 con una interfaz de usuario tipo Smart TV. Podrás navegar, abrir aplicaciones, descargar más si prefieres porque tienes acceso a la Play Store y entrar a más ajustes del proyector para modificar, por ejemplo, la corrección horizontal por si colocas el proyector de lado. Es un sistema básico pero decente, con todas las funciones esenciales para proyectores. El detalle importante es que las aplicaciones de streaming no permiten el contenido en alta calidad en este proyector, por lo que sí o sí necesitarás conectar una laptop, una consola, una TV Stick o un celular mediante el puerto HDMI y ahora sí disfrutar del contenido a la máxima calidad. O como te dije, también videojuegos con hasta 60 Hz en frecuencia de actualización. Es verdad, quizá con esto se pierde un poco la portabilidad al requerir otro dispositivo, pero como tiene Wi-Fi integrado, es capaz de proyectar inalámbricamente la pantalla de tu celular. Asegúrate de estar conectado a la misma red que el proyector, abre la app Miracast y en tu celular busca el ajuste Emitir, Proyectar o Transmitir. Listo, te debería salir T2 Max, el proyector. Tócalo y ahí tienes, la pantalla de tu Android duplicada y sin cables. En iOS solo tienes que abrir eShare y buscar AirPlay en tu dispositivo y otra vez, ahí está duplicada la pantalla. Ya sin ni una ni otra, conecta una memoria USB o un disco duro por USB y puedes reproducir desde ahí lo que tú quieras. Esas son todas las funciones a grandes rasgos y si consideramos que cuesta $3,200 pesos mexicanos este proyector, creo que es mi favorito hasta ahora. He probado el Wambo WT con mucho mejor brillo, mejor calidad de imagen, con HDR y apps certificadas por el streaming en HD, pero es más caro. También he probado el X1 Pro con menor resolución, un brillo decente y es más barato. Pero entre esos, creo que finalmente encontramos el calidad-precio. Puntos negativos críticos, solo diría que requieres de otro dispositivo para ver películas en HD, pero no es un punto tan decisivo considerando que es un dispositivo para uso doméstico. Su tamaño compacto es una bendición para llevarlo a donde quieras y armar la noche de películas, de karaoke o lo que tú gustes, con un buen nivel de brillo, buena resolución, buena calidad y unas bocinas que se defienden bien. Tiene Bluetooth y jack de 3.5mm por si te hace falta más volumen. Y bueno ya, el puerto HDMI lo hace una navaja suiza para conectar lo que quieras, consolas, computadoras, celulares, TV boxes, TV sticks. Así que en resumen, lo vuelvo a decir, el Wambo T2 Max New es el calidad-precio, es el que más te da por menos precio.